5 muertos y 15 heridos dejó un tiroteo registrado esta madrugada en el bar Blue Parrot durante una fiesta del Festival de Música Electrónica BPM celebrado en Playa del Carmen. Las víctimas son cuatro hombres y una mujer. Además, hay 15 lesionados de gravedad. De los fallecidos, tres eran del cuerpo de seguridad del evento que murieron mientras trataban de proteger a los asistentes. La diputada federal del PRI, Ivonne Ortega, pidió licencia a su cargo para concentrarse en sus aspiraciones a la presidencia de México. La legisladora dijo que ya informó su decisión a Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, y al presidente Enrique Peña Nieto. Ambos se mostraron respetuosos de su decisión. Tengo todos los escalones recorridos para ser parte de la lista presidencial, afirmó Ortega. Empresas transportistas de por lo menos 20 entidades de México aumentaron las tarifas de transporte público con el argumento del incremento al precio de los combustibles, la mayoría de estos casos sin autorización. Los incrementos en las tarifas van de uno a tres pesos. Varias líneas de transporte con carteles apócrifos anunciaban el incremento autorizado del pasaje. Más del 80% de los diabéticos sufren algún tipo de amputación, lamentó el Colegio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular de Michoacán. El colegio exhortó a todas aquellas personas con enfermedades circulatorias, buscan a un especialista en angiología que atienda esas enfermedades, como el pie diabético, várices y las arterias carótidas para evitar amputaciones. Ante el incremento de la actividad que ha tenido en los últimos días el volcán Colima, el gobierno del estado activó una alerta y recomendó a la ciudadanía estar atentos a la información de la Unidad de Protección Civil. Más de cuatro poblaciones serían afectadas en caso de erupción. El volcán ha registrado numerosos eventos sísmicos, fractura de roca, ascenso de magma, liberación de gases y ceniza.